Quiero cantar una canción de cantina De esas que a los hombres hacen grandes Y al cobarde lo intimidan Quiero cantar que escuche la gente Porque aunque sean borrachos Vieran qué gacho se siente Por eso estoy aquí ahogando mi dolor Es ella la que me abandonó La que me traicionó Y sufro de esta pena Es ella mi amigo Por la que estoy herido Pero quiero que vuelva Es ella la que me hizo tan feliz Cuando estuvo aquí Y me llevó a las estrellas Es ella mi amigo La que con sus caricias Me llevaba hasta un delirio Es ella, es ella, es ella mi amigo Es ella compa Es ella la que me abandonó La que me traicionó Y sufro de esta pena Es ella, es ella mi amigo Por la que estoy herido Pero quiero que vuelva Es ella la que me hizo tan feliz Cuando estuvo aquí Y me llevó a las estrellas Es ella, es ella mi amigo La que con sus caricias Me llevaba hasta un delirio